¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Este video pues lo quiero hacer nada más como agradecimiento a todo este tiempo que llevamos haciendo contenido. Gracias a todos los que se han suscrito, a los que siempre están atentos a todos los tutoriales. Y les quiero dar, digamos, unos cuantos secretos, entre comillas. Yo sé que estos seguramente los que saben tocar ya de hace mucho tiempo lo saben o por lo menos tienen el conocimiento básico. Pero sé que hay muchos, incluso me lo han escrito en los mismos comentarios de ¿Por qué no nos enseñas cada nota que tocas? ¿Por qué no nos mostras cada acorde como lo haces? Y, a ver, no puedo demostrar cada acorde. Imagínense si yo me pongo a mostrar cada acorde que hago en todas las canciones, esos tutoriales se volverían de muchas horas, cosa que nadie vería. Porque nadie va a ver tutoriales tan extensos. O tal vez sí, pero serían muy pocas personas. Entonces, lo que voy a hacer es, digamos, que hacer un poquito de... No sé si teoría, pero por lo menos lo básico para que podamos entender y a lo mejor le puede servir en su día a día, cómo tocan ustedes. Esto yo lo aprendí a lo largo de muchos años y yo se los voy a tratar de resumir en un video corto. Porque fue muchísimo tiempo que yo no sabía que esto existía. Primero les voy a contar. Al principio yo no sabía las posiciones de los dedos, por ejemplo. Cuando yo estaba aprendiendo a tocar piano, yo no tuve un maestro como tal. Entonces, cuando yo empecé a tocar, ponía mis dedos como mi inercia me lo decía. Por ejemplo, yo para hacer do, hacía esto. Y yo no tenía pedal en ese entonces. Entonces, imagínense, yo tocaba así. Ok. Y digamos que yo hacía lo mismo en las dos manos. Y así fue como yo inicié mis primeros acordes. O sea, yo investigué cómo era la formación de acordes. Y en el principio yo ni siquiera sabía que re era esto arriba. Sino que yo tocaba el re así. Lo hacía menor sin saber que era menor. Entonces, imagínense, mala posición. O sea, todo lo estaba aprendiendo mal, pero era el principio. O por lo menos el inicio de mi aprendizaje. Cuando uno aprende viendo, y eso creo que es un tip importante, vean, vean videos, vean personas que saben tocar, observen sus dedos, observen su colocación de sus dedos. Y eso les va a ayudar a mejorar, aunque no lo crean. Yo cuando la primera vez que vi a alguien en persona tocar, vi que hacía una posición distinta. Vi que ponía sus manos en esta posición. Y yo dije, qué extraña posición, a diferencia de mis dedos tiesos que yo ponía así. Entonces, cuando yo vi esta nueva posición que hacía, empecé a hacer esto. Y yo dije, wow, esto es más cómodo, esto suena mejor. Obviamente sin pedal, ahí todavía no tenía un pedal. De hecho, yo aprendí a tocar sin pedal al principio y sonaba horrible, la verdad. Ya el pedal te da otro sonido. Después, cuando fui viendo, porque para mí los acordes eran triadas. Es decir, tres acordes, tres notas. Decimos, digamos, lo voy a poner en la escala de do, que es la que todo el mundo sabemos. Yo decía do, sol, la menor y fa. Un círculo normal. Entonces, yo lo que hacía era... O sea, lo hacía, de hecho lo hacía igual en las dos manos. Y conozco mucha gente que está en esta fase, en esta fase. Y no es malo, o sea, ese es el proceso, ese es el aprendizaje. Y yo creo que saltarse los procesos a veces hacen que uno aprenda mal. Entonces, el proceso es ir descubriendo. Entonces, cuando yo vi la nueva posición, que era más cómodo, aprendí a hacer esto. Sin embargo, pues para tema de fluidez o de rapidez, hacer esto no era tan fácil. Y ahí, donde yo me di cuenta, fue en la canción, no sé si ustedes conocen esta canción, que dice... Cambiaré mi tristeza. ¿Sí? Ahí creo que van las notas. A ver si me acuerdo. Si es re, re, perdón, la, la, re, re, fa sostenido menor, mi. Allí, en esa canción, porque los cambios de nota son así. Yo dije, imposible, porque entonces, imagínense, yo tocaba así. Ahorita me sale, más o menos, horrible, pero me sale. Y era sin pedal, imagínense. Y yo dije, esto está bien difícil. En ese tiempo eso no me salía, porque era demasiado rápido para mi velocidad. O por lo menos para lo que sabía en ese momento. Y yo dije, como de plano es solo la guitarra la que hace eso, en mi cabeza y mi ignorancia. Y yo dije, bueno, de plano eso solo lo hace la guitarra. Después me di cuenta que una persona, o sea, viendo, sin preguntar. Yo era muy tímido. Bueno, sigo siendo un poco tímido, no tan extrovertido, pero antes era más. Y yo no preguntaba. Solo me acercaba y observaba. Y vi que una persona hizo esto. Con la mano derecha. Y yo dije, esto se ve, suena súper bien. Y no se ve que mueva tanto las manos como las movía yo. Y yo dije, ¿qué es eso? O sea, ¿qué es ese descubrimiento? Y ahí yo entendí que lo estaba haciendo mal. Pero como yo no preguntaba, yo no sabía qué es lo que esa persona había hecho. O sea, ahorita lo estoy haciendo. ¿Cómo lo vi? Porque en ese momento yo no entendí qué estaba haciendo. Yo solo vi que eran otras posiciones. Yo dije, de plano son acordes más complejos. Son cosas más sofisticadas que yo no conozco. Y después conocí a otra persona. Otra persona que tocó el piano. Por eso les digo, rodéense de personas que toquen el piano. Vean muchos videos. O miren, observen. A veces no es necesario entender todo. Pero sí poder ver que hay más allá de nuestras narices, por así decirlo. Y cuando uno observa personas que saben tocar, se da cuenta que uno sabe menos. Entonces, yo siempre he dicho que yo no sé tocar bien. A diferencia de las personas que saben tocar bien. Entonces, esa es la mentalidad. Es siempre querer aprender y descubrir nuevas cosas. Entonces, aquí yo conocí a una persona. Él no tocaba tan bien como el otro. Pero él tocaba de esta manera. Y luego, o sea, él hacía esto. Cuando yo vi esta nota. O sea, así literalmente tocaba esa persona. Como les digo, no tocaba tan bien como el otro. Pero sí tocaba mejor que yo, evidentemente. Cuando yo vi esta nota. Yo dije, ¿qué acorde es ese? Y me puse a investigar. Y dije, ¿qué nota lleva? Do. O sea, yo lo único que vi que habían dos espacios. Porque normalmente se recuerdan. Siempre había como un espacio entre cada una. Yo, para mi aprendizaje, utilizaba la escala de Do. En cuanto a teoría. Para hacer ejercicios y otro ya se usan más. Pero al menos para teoría yo usaba el Do. Y yo dije, si él usa este solo, usa aquí. ¿Será que cambia el acorde? Porque yo no sabía que era lo mismo. Busqué en... No fue en internet porque no me acuerdo dónde era. En ese entonces el internet no era tan grande cuando yo estaba aprendiendo. Y descubrí... No me acuerdo dónde fue. Pero descubrí que era lo mismo. Que podías hacer el Do. Que hacías aquí. Lo podías hacer aquí. Y yo dije, suena espectacular. Y es mucho más fácil pasarme de Do a La menor. Y suena bien. Y luego me dije, de La me puedo pasar al Fa sin mover mucho. Solo un dedo. Y ahí fue un descubrimiento que amplió mi conocimiento en ese momento. Evidentemente, pues eso no es mucho. Pero en ese momento cuando yo lo que hacía era esto. Imagínense pasar de eso a esto. Bueno, yo hacía esto. Es que yo lo hacía lo mismo en los dos dedos. En las dos manos, perdón. Para mí fue un descubrimiento. Y esto se llaman inversiones. Y eso es el primer secreto, entre comillas. Que seguramente ustedes ya lo saben. Pero es, digamos, hacer el mismo acorde. La misma estructura. Do, Mi, Sol. Y pasar a una posición, digamos, Sol, Do, Mi. Sigue utilizando los mismos. Pero cambiándoles la posición. Y aquí puedes volver a cambiar y hacer así el Do. Y así. Y cómo saber qué inversión utilizar en cada momento. Número uno, tu oído. Es decir, lo que más te guste como suena. Por ejemplo, a mí en algunas ocasiones me gusta hacer acordes cerrados. Le dicen que es lo más pegado las manos posible. Por ejemplo, el Do. Que estén aquí juntas las manos. A veces me gusta hacer acordes más abiertos. Es decir, las manos más estiradas. Y hacer, por ejemplo. Entonces, entre más abiertos suena distinto. Entre más cerrados suena distinto. Pero siguen siendo los mismos acordes. Entonces, aquí fue mi segundo descubrimiento. ¿Se recuerdan a la persona que les dije que tocaba así? Cuando yo descubrí que esta persona hacía esto. Yo dije, ¿qué es lo que hace la mano izquierda? Yo sé que la mano izquierda se usa de muchas formas. Pero digamos que la forma, el proceso para aprender. Al menos para mí, fue este. Donde la mano izquierda eran los bajos. Y ya se hacen quintas y octavas. Es decir, si yo voy a tocar Do. Toco la octava de Do. 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 Y la quinta de Do es Sol. Entonces, mientras yo hago el acorde en esta mano. Do. Con esta mano hago Do. Sol en octava y quinta. Y ahí fue mi segundo descubrimiento. Entender que podía tocar diferentes cosas en las manos. ¿Qué tal, hermanos y hermanas? Perdón por interrumpir este tutorial. Solo paso a recordarles que pueden suscribirse al canal y activar la campanita para apoyar este proyecto. Y si quieres dar un mayor apoyo, también puedes hacerlo a través del botón unirse que está de color azul. También te recuerdo que en el canal hay muchísimos más tutoriales los cuales puedes buscar por lista de reproducción ordenados por artista. O si no, directamente en la barra de búsqueda que está en tu computadora. No te olvides de darle like y comentar a todos los videos que tú quieras para apoyarnos a crecer. Nuevamente, una disculpa y ahora sí, continúa con el video. Porque para mí las dos cosas eran iguales. Digamos, Do era esto. Sol era esto. La menor. Había que hacer lo mismo, según yo. Y a ver, eso es parte del proceso. Está bueno saber hacer acordes también con la mano izquierda. Porque conozco gente que no sabe hacer acordes en la mano izquierda. Que también son útiles. Pero eso lo sabemos después. A ver, entonces yo aquí descubrí eso. ¿Y qué es lo que yo hacía? Ahora, el Do para mí era este. ¡Wow! Y ahora era un avance. Pasamos de esto. A esto. ¿Ok? Que a lo mejor suena parecido. Pero no suena igual. Ahí hay cambios. Y hay una mejora del aprendizaje. Entonces, ese fue mi proceso. Imagínense, para aprender las inversiones. Y esto funciona en todos los acordes. Si ustedes saben el acorde de Si. La inversión del Si es pasar este Fa sostenido para acá. O si quieren pasar este, así. Y aquí viene lo de la canción. ¿Se recuerdan? Aquí yo dije, ah bueno, entonces con las inversiones yo ya voy a poder tocar esta canción. Entonces, yo hacía esto. Porque ahora, como ya sé. Eso sí, hacía esto también. Este es otro error. ¿Se dan cuenta? Aquí utilizo todo. Y digamos que si lo paso aquí. Usar siempre lo mismo, estático. Y ese fue mi error después. Que yo entendí, primero, si tenés ya un bajo y una guitarra, entender que eso es un acompañamiento que se tiene que acoplar. Es decir, no puedes tocar lo mismo que toca el bajo, no puedes tocar lo mismo que toca la guitarra. Porque para eso, está la guitarra y está el bajo. Y ahí fue mi siguiente aprendizaje. Después, digamos, de las inversiones, que se los recomiendo. Ustedes vayan. Si no lo sabían, de repente alguien está viendo esto y dice, wow, no lo sabía. Pues entonces que sepan. Esto aquí se llaman quintas. O bajé, o no sé cómo. Hay muchas personas que le llaman de diferente forma. ¿Qué es la manera en la que yo toco actualmente? Obviamente, después aprende uno a hacer un poquito más de adornos. Y no solo hacer lo mismo, que será mi error. Hacer lo mismo nada más. Por ejemplo, aquí. Y aún no tiene que aprender a utilizar la mano izquierda un poquito más fluida. Pero eso ya es más adelante. Al principio, pues, con que hagan esto, ya se escucha bien. Y consíganse un pedal muy importante. Eso ya lo dije en el otro tip que subí hace algún tiempo. Pero consíganse un pedal muy, muy, muy importante. Para sonar bonito, hay que tener un pedal. Si no tienen un pedal, no van a sonar bonito. A menos de que sea merengue o algo así. En el merengue no se usa el pedal. Pues ahí no se va a usar el pedal. Pero incluso hay personas que sí lo usan. Pero digamos que en general no se usa. Ahora bien. Mi siguiente error fue hacer lo mismo que hacía el bajo. Por ejemplo, ¿se recuerdan de él? Entonces, el bajo es el que hace el... El bajo. Y yo hacía lo mismo que el bajo con la mano izquierda. Eso hacía que yo estorbara el sonido del bajo. Yo no lo entendí en ese momento. Una persona me lo dijo quizás de mala manera. Pero a mí la verdad es que no me importan las formas que me lo digan. Toda vez sea para mi aprendizaje. Y yo lo entendí. Que yo hacía estorbo al bajo. Porque tocaba lo mismo que el bajo. ¿Se recuerdan? Y esto ya es como un poquito más avanzado. Si no tienes un bajo en tu guitarra. Perdón. Si no tienes un bajo en tu iglesia. Pues no vas a poder descubrir esto hasta que te des cuenta. Pero ya cuando tengas más instrumentos. Te das cuenta que no tienes que hacer lo mismo. Y por ejemplo. En una canción. Yo me recuerdo que nuestro guitarrista también estaba aprendiendo en ese momento. Ahorita en este momento no tenemos un guitarrista. Pero en ese momento teníamos uno. Y él hacía lo mismo que el piano. Digamos que en esto. Él hacía esto. Mientras que el bajo hacía. Imagínense. Ya la guitarra estaba haciendo esto. Y el bajo estaba haciendo esto. Entonces yo estaba haciendo lo mismo que la guitarra en la mano izquierda. Y lo mismo que el bajo en la mano derecha. Obviamente. Cuando está uno haciendo. Aprendiendo a armar su conjunto musical. Por así decirlo. Uno va entendiendo que. Cada uno tiene que hacer cosas distintas. Porque si no. Pues suena raro. Obviamente. En ocasiones. Hay donde se unen. Donde hacen como primera y segunda. Y van acompañándose. Pero en general. Cada quien tiene su. Digamos. Su espacio. Y si el bajo está haciendo. Entonces uno no tiene que hacer esto. Y después. Si la guitarra. Si a lo mejor. La persona que está aprendiendo la guitarra. No sabe. Y lo único que sabe hacer es el. Entonces uno. ¿Qué va a hacer? Y ahí es donde uno entra. Como. Con su creatividad. Con su imaginación. Y. Pensando también. Que somos un instrumento. De acompañamiento. ¿Sí? No somos un instrumento principal. No somos una batería. La batería es un. Un instrumento. Muy. Muy importante. Porque lleva el tiempo. Porque lleva el ritmo. Pero el piano es acompañamiento. En la mayoría de casos. Sobre todo. Cuando hay más instrumentos. Cuando no hay más instrumentos. Evidentemente. Es más que acompañamiento. Pero. Por lo general. Si el bajo está haciendo. Y la guitarra está haciendo. Entonces nosotros. Podríamos hacer otra cosa. Por ejemplo. Solo hacer. Y. Ahí no se va a escuchar mal. Porque todos están. Todos están. Allenando. Lo que debería de sonar. Así. Todos están tocando eso. Y no vas a tocar lo mismo. Y aquí. Es donde viene el siguiente tip. Ritmos. Hacer ritmos. Con nuestras manos. Yo sé que aquí. A lo mejor no puedo darles. Como ciertos. Parámetros. Porque yo he visto que hay personas que dicen. Haced cuatro veces esto. Y tres veces esto. Eso a mí no me funciona. Para mí es el oído. Tienes que desarrollar tu oído. Desarrollar tu manera de escuchar la música. Por ejemplo. En donde yo aprendí a hacer mi primer ritmo diferente. Fue en la canción de Cantaría sin parar. No sé si ustedes la han escuchado. Ok. Ese es el. Obviamente esto lo hace el bajo. Pero ese fue mi primer ritmo diferente. Y no. Yo no estaba contando. A ver. ¿Cuántas veces van? Van uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. No. Para mí era escuchar cómo hace el piano. Y hacer. Y imitarlo. Ok. Y ese fue como mi primer ritmo. Por así decirlo. Obviamente ya después. Fuimos descubriendo más ritmos. Y de eso se trata. Ir descubriendo nuevas cosas para ampliar nuestro aprendizaje. No nos quedemos estancados. Y tampoco tratemos de adelantarnos. Que ese es otro problema. Que a veces uno quiere acaparar todo. Es decir. Yo desde el primer día ya quiero tocar ritmos. Ya quiero tocar canciones. Y ese es un error que cometen muchos. Aprender con canciones está bueno. Porque al final vas como agilizando. Aprendiendo nuevas cosas. Pero. Aprender canciones no tiene que ser lo más importante. Lo más importante tiene que ser. Conocer tu instrumento. Tocar tu instrumento. Saber cómo hacer acordes. Para cuando sabes hacer acordes correctamente. Puedes tocar cualquier canción. Y eso. Para mí es lo más valioso. Aprender a tocar. Primero los acordes. Para poder ejecutar cualquier canción. Y no aprender una canción. Porque si te aprendes solo la canción. No vas a poder tocar más canciones. Yo tenía un amigo por ejemplo. Que él sabía tocar dos canciones. Seculares del mundo. Y él se las sabía en el piano. Porque se las había aprendido en internet. Y él hacía lo mismo que miraba. Lo tocaba. Y decía. Esta canción. Yo. Yo me la sé. Decía. Y se sabía. La canción completita. Y con adornos y todo. Se la sabía muy bien. Y yo le decía. Y si tocas esta. Y yo le decía. Otra canción. Y él decía. No. Es que solo me sé esta. Él no sabía nada de teoría. No sabía nada de nada. Ni de acordes. Ni de nada. Él sabía tocar esa canción. Y la tocaba muy bien. Pero era lo único que se sabía. Porque se saltó el proceso de aprendizaje. Se saltó el proceso de conocer acordes. De conocer tu instrumento. De escuchar. De ponerle atención a los sonidos. De acordes cerrados. Abiertos. Inversiones. Todo eso. Él se lo saltó. Y solo se sabe la canción. Y no estoy diciendo que esté mal. Al final de cuentas. Si te quieres aprender solo una canción. Pues. Qué bueno. Pero para mí. Aprenderse una canción. No es lo más importante. Sino que aprender el piano. Para poder ejecutar cualquier canción. Que se te cruce. Solo con ver los acordes. Por ejemplo. Aquí en estos tutoriales. Que miras que arriba. Yo pongo los acordes. Decís. Ah ok. Es lo que yo necesito. Solo quiero verle sus dedos. Para ver más o menos cómo va. Y ya yo tengo una idea. O escuchar más o menos cómo lo hace. Y ya yo más o menos. Imitarlo. Entonces. Espero que te sirvan estos tips. Yo sé que a lo mejor. No fueron el descubrimiento de América. Pero por lo menos. Creo que le puede servir a más de alguien. Que está aprendiendo. Que está iniciando. Si ya a lo mejor. Ya estás avanzado. Y ya tienes todo este conocimiento. Y conoces a alguien. Que está aprendiendo. Mándale este video. A lo mejor le sirve. Para que entienda. Cuáles son más o menos los procesos. Y si está en alguna de las facetas. De a lo mejor. Está poniendo los dedos así. O a lo mejor acaba de descubrir las inversiones. Pues. A lo mejor este video le puede ayudar. Espero que este video les haya gustado. Les sirva. Puedan utilizarlo. Puedan compartirlo. Y nos vemos en otro video. Que seguramente va a ser un tutorial. O un instrumental. Ya ustedes verán. Cuál es el siguiente video. Que les puede gustar. No olviden suscribirse. Dejar algún comentario bonito. O diciendo algún otro tip. Que a ustedes les sirvió para aprender. Que a lo mejor yo no lo sabía. Y podemos aprender todos juntos. Les mando un saludo. Y un abrazo. Bendiciones. Hasta luego. Chau.